Cuando me miras con esa sonrisa, mi ánimo es la de mí, atraviesa mujer atrevida Ay chiquitita, y arriba la espalda rígase a Luis, esa noche quiero ver ese ánimo, arriba Mira nada más, no hay más Cuando me miras con esa sonrisa, mi ánimo es la de niña, atraviesa mujer atrevida Cuando se asomen tus ojos y se ve extraño, mientras que con esa risa te muerden los labios Niña y mujer, déjame querer Cuando me besas y después te alejas, no, no Me haces levantar el vuelo y después me frenas, no Cuando suspiras querido, justo bajo mi oído No sé si a ti te divieres, te jugas conmigo Niña y mujer, déjate querer Mujer, mujer, tu sonrisa me tiene a tus pies, tu mirada de niña y mujer ¿Qué puedo hacer para poder detener en mi brazo hasta el amanecer? Enredado por toda tu piel y no te escape Llego, mezcla de niña y mujer Llego Y a ver si es cierto que soy el grito de las mujeres Cuando te besas y después te alejas, no, no Te haces levantar el vuelo y después me frenas, no, no, no Cuando suspiras querido, justo bajo mi oído No sé si a ti te divieres, te jugas conmigo Niña y mujer, déjate querer Mujer, mujer, tu sonrisa me tiene a tus pies, tu mirada de niña y mujer ¿Qué puedo hacer para poder detener en mi brazo hasta el amanecer? Enredado por toda tu piel y no te escapes, no Mezcla de niña y mujer Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Yo te adoro, yo te quiero Gracias Vámonos con esta canción Vámonos con esta canción